Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de predicciones, porque realmente cada vez queda menos para que termine la temporada y la verdad que me parece interesante una vez por semana por lo menos ir haciendo una actualización de lo que puede llegar a pasar en los próximos playoffs. En la temporada regular quedan aproximadamente unos 15, 16 partidos, 14 para algunos, 17 para Sacramento, creo que es el que más partidos tiene por delante, junto con Memphis tienen unos cuantos, la verdad, pero bueno, más allá de esto, está terminando la temporada al fin y al cabo y hay que hablar un poquito de todas estas veces, hay una cosa que haremos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Y a ver, la tabla de posiciones está ahí de la siguiente manera, en el oeste obviamente Denver, Sacramento, Memphis, Phoenix, Clippers, Dallas, Golden State Warriors, Minnesota, Lakers, Pelicans, Utah Jazz, etc, etc, etc. Y en el este está más o menos así, un poco más calmado, en el este siempre está todo más o menos igual, la verdad, siempre está todo más o menos parejito, por lo que realmente uno podría llegar a pensar y ya a dar por hecho que el equipo de Denver va a terminar primero en el oeste y que el equipo de Milwaukee Bucks va a terminar primero en el este, yo creo que va por ahí la cuestión y que no hay mucha duda al respecto, realmente no hay mucha duda al respecto. También podemos hablar de los que van últimos, digamos, y probablemente así terminen quedando, en el día de hoy en el oeste tenemos a Houston y a San Antonio por allí en la vuelta, yo creo que van a terminar más o menos así, es difícil la verdad de hacer una predicción de esto, porque cada equipo realmente gana, pierde, pero pierde más de lo que gana y muchas veces hasta pierden uno pareciera que pareciera a propósito o algo por el estilo, pero bueno, es complicado, digamos, a ver quién pierde más, a ver quién se deja ganar más partidos, alguno de casualidad gana 2 por 3, pero yo creo que va a andar por ahí la cuestión en la conferencia oeste igualmente, lo veo a San Antonio y Houston peleando por ese último lugar, alguno de los dos quedará, yo diría que a día de hoy, obviamente, Houston al tener una victoria menos, tiene bastantes más chances de quedar ahí en esa última posición, pero no me sorprendería tampoco que sea al revés. En el este, por otra parte, parece todo más predecible, porque está lejos realmente, están todos lejos unos de otros, Detroit es el último de todos, Charlotte está lejos de Detroit y Orlando está lejos de Charlotte, así que yo creo que esto va a quedar de esta siguiente manera aquí en el este, a ver, tenemos a Detroit que va a quedar último, no tengo mucha duda al respecto, Hornets va a quedar probablemente penúltimo y Orlando va a quedar antepenúltimo, esto va a quedar así en el este también, no hay mucha duda al respecto, son los equipos que van a pelear, entre comillas, por Wemba Llama más fuertemente, si se quiere o por Scott Henderson o por el que sea, pero esos son los últimos equipos, digamos, de cada una de las posiciones, vamos a quedarnos hasta ahora con lo que más sólido está, yo creo que esto no va a cambiar demasiado, como les digo, puede llegar a cambiar estos dos el orden, pero van a ser los dos últimos igualmente y después no creo que Nuggets caiga tanto, ni Milwaukee tampoco, y esos son los últimos tres del este, esto no va a cambiar, ahora se viene un poco lo bueno, y es donde vamos a empezar a evaluar la situación de cada uno, a ver, para empezar, Boston está dos partidos y medio arriba de Filadelfia, tiene solamente Boston una derrota menos que Filadelfia, está muy cerquita realmente allí, y si vamos a ver lo que son los calendarios, Filadelfia tiene el cuarto calendario más difícil de toda la NBA, pero le queda todavía un partido contra el equipo de Boston Celtics, igualmente, le queda todavía un partido contra Boston, Boston por otro lado tiene un calendario un poco más sencillo, es cierto, pero se viene cayendo un poquito también Boston, la verdad que no sé qué pensar aquí en este caso, yo tengo realmente la corazonada y lo veo a Boston cayéndose tanto, cayéndose tanto, y últimamente con tantos altibajos, que yo tengo un pelín la corazonada de que Filadelfia podría llegar a pasarlo eventualmente, lo veo un poquito mejor a Filadelfia que a Boston, no, no, tampoco sorprendería que Boston termine reencontrándose con su mejor versión y termine en buen momento, digamos, no sería tan loco, pero sí que veo a Filadelfia un pelín superior, y en estos últimos partidos que quedan, ¿cuántos quedan? 16 le quedan a Filadelfia y a Boston le deben quedar unos 15, y teniendo en cuenta que juegan entre ellos y que veo a Filadelfia un poquitito mejor, la verdad es que no me sorprendería que Filadelfia termine dando el sorpaso, si uno ve lo que han sido los últimos partidos de los últimos encuentros, la verdad es que lo ha hecho un poco mejor, a ver dónde se va aquí, en los últimos 10, Filadelfia ha ganado 7 de sus últimos 10, Milwaukee ha ganado 9 de los últimos 10, y Boston apenas 5 de los últimos 10, es decir, la mitad, está mucho mejor claramente Filadelfia, y se lo ve muy bien realmente, y en buen momento y en buena situación, la verdad es que para mí Filadelfia está como para meterse por allí arriba, no pareciera pesar de tener un calendario un poco más complejo, y después el cuarto en cuestión es Cleveland, Cleveland está medio lejos de los que veían atrás, o sea, está a dos partidos y medio de Knicks, Knicks venía muy bien, pero últimamente se ha caído un pelín también, entonces es como que bueno, no ha estado de la mejor manera y ha perdido un poquito de terreno, si Knicks hubiera ganado, quizás sería diferente, pero ya faltando 15 partidos, llevarte dos partidos y medio es una cuestión a tener en cuenta, y Cleveland no está mal tampoco, en general gana, y además hay que decir que Cleveland tiene un calendario en general bastante sencillo, el más fácil de todos, tiene por ejemplo un partido contra Rockets, tiene tres contra Hornets, dos contra Orlando, uno contra Indiana, o sea, tiene partidos muy fáciles Cleveland, no tiene un calendario difícil en Knicks tampoco, la verdad es que el calendario es más o menos, pero este calendario de Cleveland es imbatible, realmente es excesivamente fácil, con mucha diferencia por sobre el resto incluso, así que lo veo bien a Cleveland quedando allí en ese tercer lugar, perdón, en ese cuarto lugar, y eso es en realidad los primeros cuatro, que es donde está más pareja la cuestión, al fin y al cabo podríamos llegar a decir, en el oeste la situación es un pelín distinta, porque en el oeste hay una diferencia interesante entre los dos que vienen atrás, que son a día de hoy, Grizzlies y Sacramento, que vienen así, Sacramento-Grizzlies, y Phoenix Sands viene por allí. Si Durant estuviera sano, yo probablemente diría a día de hoy que Phoenix sería el segundo, y que Phoenix quedaría segundo al final de cuentas, pero tras la lesión de Durant, se me genera alguna que otra duda, se me genera alguna que otra duda. Sacramento está muy bien, la verdad es que Sacramento está muy bien, pero Sacramento tiene un calendario medio complejo de cara a lo que se viene, tiene el sexto calendario más complejo de todos. El tema es que Phoenix tiene el segundo calendario más complejo de todos, para bien y para mal, porque tener el segundo calendario más complejo hace que enfrenten, por ejemplo, dos veces a Sacramento, por decir algo. Y Phoenix tiene la oportunidad de alcanzar a Sacramento, y de pasado, si le gana los dos partidos que le quedan por delante contra ellos, y Sacramento pierde alguno más, tienen la posibilidad, realmente porque ganaría el desempate y estarían muy bien. Y por otra parte, por otra parte, Memphis, es cierto, que tiene un calendario muy sencillo, es verdad, y van a ganar unos cuantos partidos, creo yo, pero también tiene partidos complicados, porque Memphis tiene un partido contra Milwaukee, tiene contra Miami, tiene dos contra Clippers, tiene uno contra Warriors otra vez, tiene tres contra Dallas, tiene contra Atlanta, que ha mejorado un pelín. La verdad es que no sé qué pensar, tengo mis muy serias dudas respecto a esto, pero si realmente iría a, digamos, a tirar una corazonada, entre comillas, se podría llegar a decir, yo creo que Phoenix va a quedar por encima de Grizzlies. Para mí Grizzlies se va a caer un poco. Grizzlies ya de por sí con Morant venía mal. El otro día le ganaron a Warriors, pero Warriors es un equipo que sabemos que de visitante le cuesta un montón, no es una gran victoria, tampoco a día de hoy ganarle de local a Warriors no es una gran victoria, es una victoria casi que obligada, porque Warriors es un desastre, la cosa, perdón, perdón de toda la razón los fanáticos de Warriors, pero es la realidad, Warriors de local es muy bueno, pero de visitante es un equipo desastroso, entonces, además de eso, el equipo de Grizzlies no viene muy bien últimamente, no viene de la mejor manera, viene perdiendo últimamente bastante, fíjense ustedes que está 5-5 en los últimos partidos, Phoenix viene ganando los últimos 4 de manera consecutiva, yo creo que más allá de la ausencia de Durant, que es una ausencia importante, pero con el equipo que tienen con Chris Paul sano, con Booker sano, con Aiton sano, y después el resto que realmente está haciendo más o menos el trabajo, yo creo que pueden acercarse bastante. No está especialmente cerca, es verdad, no está especialmente cerca, está a dos partidos y medio, que es bastante, pero yo sospecho que Grizzlies pueden llegar a caer. Sacramento lo veo muy sólido, la verdad, y eso es lo que me genera duda con Sacramento, pero Memphis sí que podría llegar a caer, a decir verdad. Hay que decir igualmente algo de Sacramento, y que me parece interesante y a tener en cuenta, y que lo voy a destacar mucho en este video. Sacramento, contra equipos buenos, tiene récord bastante malo, para estar segundo. Sacramento tiene récord de 14-19, contra equipos que están por encima del 50%. El tema con Sacramento es que se hace muy fuerte contra equipos malos. Tiene récord 25-7 Sacramento, contra equipos que están por debajo del 50% de victorias. Entonces, por ahí, juegan Phoenix contra Sacramento, y la verdad es que Phoenix puede sacar ventaja de eso, ¿no? Se parece un equipo más fiable, entre comillas, podríamos llegar a decir. Está claro que están en partes diferentes de la etapa, ¿no? Porque Sacramento todavía está en reconstrucción, por muy segundo que vaya, y Phoenix está más como para competir, pero la verdad es que en ese sentido también me genera un poquito más de seguridad ese récord de Phoenix, y con Memphis pasa un poco lo mismo, pero es que Memphis últimamente ha estado muy mal. Memphis había arrancado muy bien, pero de enero a esta parte se está cayendo un montón. Entonces, a partir de eso, creo que lo pondría por ahí. Creo que podría llegar a terminar por allí la cuestión. Hay que ver qué pasa con Grizzly, si gana los partidos que tiene que ganar, pero por allí podría llegar a estar la cuestión. Hoy Grizzly tiene un partido interesante, que es contra Dallas, y Dallas puede llegar a... Bueno, a Luka no lo va a tener, y capaz que a Irving tampoco. Eso es una cuestión a tener en cuenta, la verdad. Esa es una cuestión a tener muy, pero que muy en cuenta. Porque si gana hoy otro partido, y ganan dos consecutivos, pueden llegar a tomar un poquito de envión, y estar más tranquilos, lo que sea. Pero por ahí puede andar la cosa. Y después lo que queda es el 5 y el 6, que esto está más complejo. En ambas conferencias está más complejo, aunque en el este está un poco más tranquilo, la verdad. Porque en el este, están por allí tanto Knicks como Brooklyn Nets, bien posicionados. Brooklyn ha ganado bastante últimamente, y está bastante mejor en estos últimos partidos, la verdad. Dicho esto, a mí me parece que Knicks me da un pelín más de seguridad, quizás. Si uno ve los calendarios que tienen por delante, Brooklyn también tiene un calendario un poco más difícil. Brooklyn tiene un calendario más complejo, realmente. Y eso me genera un poco de duda. Knicks tiene un calendario un poquito más fácil, por lo que para mí va a quedar así como está. Va a quedar más o menos así todo, tal y como está a día de hoy. Me da a mí al menos toda esa sensación. La verdad, debo confesar. Al que no encuentro aquí es a Miami. ¿Dónde está? A Miami tiene un calendario fácil también por delante. Ojo con Miami, porque se puede meter en la conversación también. Miami se puede meter ahí en la vuelta, aunque Miami está a dos partidos y medio de Brooklyn Nets. No sé yo si le alcanzará. No estoy seguro de que le alcance. Para mí va a terminar todo medio así. La verdad. Para mí va a terminar todo medio así como está. Perdón por no jugármela mucho, pero para mí va a terminar Knicks quinto y Nets sexos. Para mí va a terminar así todo tal y como está. Que bueno, al fin y al cabo, ni tan mal, ¿no? Dentro de todo, para Boston, por ejemplo, si cae un poquito, lo que sea enfrentar a Brooklyn, qué sé yo, enfrentar a Knicks, es medio parecido, digamos. Son dos equipos bastante interesantes. Brooklyn está haciendo sus primeras armas igualmente. Tiene un equipo muy nuevo, ¿no? Está claro que, yo creo que a playoff, Nets va a llegar bastante bien, bastante mejor de lo que está ahora. Y porque tuvo un arranque medio complicado con su nuevo equipo. Y recién ahora está tomando un pelín de impulso. Yo lo veo así un poquito esto. Y después viene, en este caso, yo creo que tampoco va a cambiar mucho esto. Porque Miami tiene un calendario medio fácil. Y Atlanta, creo que no tanto. Atlanta tiene el décimo calendario más fácil. No es especialmente difícil. Pero es probable que algunos partidos más pierda igualmente. Y quede todo por ahí. Yo creo que eso está, el este está bastante predecible, me da a mí la sensación. Así que esto por aquí andaría. La cuestión después es ver quiénes entran en los últimos dos de play-in y quiénes quedan afuera. Eso será una situación muy interesante y muy a tener en cuenta. Pero la vamos a ver a continuación después de hablar un poquito de la conferencia oeste. Que tiene por allí, en el quinto y el sexto lugar, una competencia muy feroz. Realmente muy, pero que muy feroz es la competencia que hay por allí. A ver. La situación es la siguiente y ha quedado todo muy apretado en esta conferencia. Muy apretado. Está Clippers quinto, Dallas sexto, Warriors séptimo, Minnesota octavo, Lakers noveno, décimo Pelicans, 11 Utah, 12 Oklahoma y después viene Portland. Yo a Portland realmente lo descartaría, ya lo pondría en este lugar número 13 porque a mí Portland no me está gustando demasiado y tiene un calendario bastante difícil. Tiene el noveno calendario más difícil de todos. Que es el más difícil de todos los que andan ahí en la vuelta peleando por eso. Es el más difícil de todos los que andan por allí en la vuelta peleando por ese tipo de posiciones. Entonces para mí Portland va a quedar por allí abajo. No le veo, no le tengo mucha fe a Portland, debo confesar. No le tengo absolutamente ninguna fe al equipo de los Blazers de cara a lo que se viene. Después al resto, en el quinto lugar yo voy a poner a Clippers y voy a explicar por qué. Clippers es cierto que no tiene de los calendarios más fáciles, porque la verdad es que Clippers está, no es de los más difíciles tampoco, está 17 en calendario. No es de lo más sencillo, está claro. Pero me parece que es mentiroso el calendario de Clippers, porque a ver, este calendario lo que toma son los rivales y el porcentaje de victorias que tienen los rivales con los que se enfrentan. Pero Clippers tiene dos partidos contra Grizzlies y la verdad es que Grizzlies con las bajas que tiene, sin Stephen Adams y sin Jamorant, por muy buen equipo que sea, por muy bien que esté segundo y todo tercero, como está ahora, pero ahí empatado en el segundo lugar, no es tan buen equipo la verdad. Es un segundo mentiroso, digamos, y esto obviamente te tira el porcentaje para arriba un montón. Esta es la cuestión a día de hoy con este equipo de Grizzlies. Entonces, a partir de eso, para mí, Clippers tiene un calendario bastante fácil. Bastante, bastante fácil. Debería ganarle a los Grizzlies estos dos partidos. Debería ganar también a algún otro. Mañana, hoy, perdón, juegan contra Knicks. Habrá que ver qué sucede. Ese partido va a ser importante también. Pero después tienen partido contra Orlando, contra Chicago, contra Blazers, contra Oklahoma, contra New Orleans, contra Lakers. Esos partidos deberían ganarlos la mayoría. Entonces, a partir de eso, yo lo veo fuerte. A Clippers creo que va a andar por allí arriba también. Y además, Clippers es un equipo bastante confiable contra los equipos, entre comillas, malos. Entonces, lo veo bien, digamos. Lo veo un equipo que puede llegar a estar de buena forma, la verdad, y quedar en esa quinta posición. Lo que me genera más duda acá es con la sexta posición. Y aquí sí que tengo mis dudas, y muchas dudas, ¿eh? Porque uno ve los últimos partidos, lo que han sido, de cada uno de estos equipos. Aquí tenemos la conferencia oeste, y vamos a ver lo que ha sido la racha de partidos últimamente. Dallas viene siendo un desastre y no parece que mejorar demasiado. Warriors está flojísimo y tiene un calendario difícil también. Minnesota está más o menos, a veces levanta un poco, a veces baja, más o menos por ahí anda. Pero Lakers está muy bien y sigue ganando. Y la verdad que Lakers tiene un equipo que está correcto. Y Lakers tiene un calendario muy fácil, muy fácil. Y Lakers, además, tiene una cuestión que me parece muy importante teniendo un calendario muy fácil. Lakers se hace muy fuerte contra equipos malos. Y es algo muy positivo eso. Lakers, si uno ve el calendario contra equipos buenos, contra equipos de 50% de victorias o más, tiene un récord bastante malo. De hecho, es de los peorcitos. De todos estos, es claramente el peor. Bueno, está noveno Lakers. De los nueve primeros, es claramente el peor con mucha diferencia. Bueno, Clippers anda por ahí en la vuelta también. Clippers está muy mal contra equipos buenos también, la verdad. Está hasta peor incluso. Pero Lakers tiene la fortuna, digamos, o la solidez necesaria como para que contra equipos malos se hagan muy fuertes. Lakers, ya lo era, el año pasado yo lo comentaba, Lakers el año pasado no perdía muchos partidos raros. Como ayer perdió Denver contra San Antonio, por ejemplo, Lakers no suele tener de esos partidos así. Lakers cuando enfrenta a un rival flojo le gana casi siempre. Casi siempre. Y por eso, teniendo en cuenta que Lakers enfrenta a un montón de rivales bastante flojos a lo que queda de temporada, porque tienen un partido contra Knicks, tienen un par de partidos contra Phoenix, tienen un partido contra Clippers, por ahí los pierden estos cuatro partidos, vaya uno a saber. Pero después juegan contra Rockets, tienen dos partidos, contra Orlando, tienen un partido, tienen un par contra Chicago, tienen contra Oklahoma, contra Utah. Yo no tengo duda de que estos partidos Lakers los van a ganar casi todos. Estoy segurísimo y los va a ganar prácticamente todos. Entonces a partir de eso y con lo mal que está el oeste a día de hoy, yo sinceramente me la voy a jugar un poco, pero yo a Lakers lo veo sexto. Capaz que alguno dice que me tira el corazoncito o algo, pero yo a Lakers lo veo sexto la verdad. Sinceramente, sinceramente a Lakers lo veo ahí arriba y de muy buena forma. La verdad, la verdad, lo veo sexto tranquilamente. A como se ha dado la situación últimamente, lo veo sexto. Dicho esto, tampoco se puede dormir Lakers obviamente, porque tampoco está lejos Lakers, así como está a nada más que un partido del sexto, también está a nada más que un partido del once, o sea, y a un partido y medio del doce, o sea, tampoco se puede dormir, tiene que seguir jugando al nivel que está, pero la verdad que no veo motivo por el que Lakers vaya a caer del nivel al que está. Sinceramente no lo veo, Lakers está jugando bien, está haciendo un buen trabajo, es un equipo que tiene mucho corazón, mucho sacrificio, la verdad que está bastante bien. No veo motivo por el cual vaya a caer estrepitosamente igual por el estilo, además teniendo el calendario que tiene. Si Lakers tuviera el calendario que tiene, qué sé yo, Utah, que juega dos veces contra Boston, una vez contra Milwaukee, una vez contra Denver, dos contra Sacramento, ahí sí le diría ahí, la verdad que probablemente se caiga, pero con este calendario que tiene Lakers, la verdad que no veo motivo por el que Lakers no pueda meterse sexto y seguir avanzando, la verdad que lo veo, lo veo tranquilamente por allí. El tema es el resto, ¿no? Después sí que está muy complicado, y esto sí que es tirar para arriba y ver qué pasa, porque es imposible casi de vislumbrar algo en este aspecto. Si me la tengo que jugar por quién va a quedar séptimo, yo pondría a Dallas. Y es probable también que Dallas pueda llegar a terminar sexto y Lakers séptimo, no me sorprendería tampoco. ¿Por qué lo digo? Porque Dallas tiene un calendario muy fácil también. Dallas tiene el calendario, uno de los calendarios más fáciles, el sexto más fácil, pero pasa un poquito con Dallas como pasa con Clippers. Es mentiroso, porque a Dallas le quedan tres partidos contra Grizzlies. Tres. Tres partidos va a tener Dallas contra Grizzlies sin Morant y sin Stephen Adams. Entonces, esto hace que, bueno, el calendario reitero, sea mentiroso, porque este, este, digamos, este promedio de victorias de los rivales se salta para arriba con los Grizzlies, pero los Grizzlies a día de hoy son un equipo bastante flojo, la verdad, sin dos jugadores tan importantes y sin Clark también, que es importantísimo por supuesto. Así que, yo a Dallas lo veo sexto o séptimo, podrían andar por ahí. Yo creo que entre Dallas y Lakers van a andar el sexto y el séptimo por ahí y capaz que Clippers si cae un poquito puede andar por allí también. El tema es el octavo y la verdad es que acá se me complica un poco porque no sé a quién poner sinceramente. Porque realmente, a ver, empecemos por abajo. ¿Quién queda 12? Yo creo que Utah. Yo creo que Utah va a quedar por ahí 12, 13, no sé, la verdad que quien queda acá, digamos, entre Utah y Blazers puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de los dos podrían andar por ahí. Cualquiera de los dos tranquilamente podrían andar por ahí. Pero la cuestión es que no, tampoco Utah le veo mucho futuro y tiene un calendario muy difícil Utah también. Tiene un calendario el más difícil de todos. El más difícil de todos. Juega contra rivales súper complejos Utah. Yo no sé si no poner a Utah a Utah último. Yo no sé si no, último no, pero 13. Yo no sé si no poner a Utah acá, porque tiene un calendario muy complejo la verdad y a quien más. Muy, muy difícil. El tema es con estos cuatro, ¿no? A ver, entre estos cuatro, New Orleans, Oklahoma City, Minnesota y Golden State Warriors, el calendario más difícil de todos lo tiene Golden State Warriors, curiosamente. El calendario más difícil de todos lo tiene Golden State Warriors, curiosamente. Y eso obviamente complica un montón la situación, porque está claro que el resto tiene calendarios mucho más fáciles y a día de hoy están muy cerquita, la verdad. Está a dos partidos, Utah, a dos partidos y medio, Oklahoma. No es especialmente, no es que le está pisando los talones, pero está ahí, o sea, están ahí. Y Warriors, a como está y teniendo los partidos que tiene, es complicado, la verdad. Yo creo igualmente que Warriors podría llegar a terminar octavo, porque obviamente uno confía en el último campeón y le da el visto bueno y bueno, tiene una luz de ventaja por sobre los que vienen atrás, quizás. Pero, la verdad es que es curiosa la situación, ¿no? Es muy curiosa la situación de los Warriors. No me sorprendería nada que terminen quedando afuera de todos. Sinceramente, es raro decirlo, pero no me sorprendería para nada, para nada, que terminen quedando afuera de todos. Sería una locura, porque son el último campeón, sería muy loco realmente. Pero no sería raro en lo más mínimo que terminen quedando afuera de todos. La verdad que para nada, para nada. Pero bueno, vamos a poner los octavos porque tiene algunos partidos fáciles igualmente. Yo creo que, a ver, a Rockets, a San Antonio le tienen que ganar, a Blazers le deberían ganar, contra Oklahoma a ver qué pasa, pero también deberían ganarle y contra New Orleans que también, o sea, son rivales directos y juegan de local los dos partidos. A partir de eso yo creo que deberían ganar. Tiene un partido contra Grisley también, que habrá que ver qué tal, pero yo creo que deberían ponerse en situación, ¿no? Creo que deberían estar ahí bien posicionados, por lo menos, a ver, bien posicionados es un decir entre comillas, Por lo menos quedar octavos, por lo menos, que sería lo mínimo, ¿no? Que uno podría llegar a exigirle a este equipo de Warriors que obviamente viene de ser campeón y es un desastre este año. Después viene Minnesota por allí. Minnesota tiene una leve diferencia con Lakers, con Pelicans, tiene un partido entero, con Utah, con Oklahoma, tiene dos, pero la verdad es que no me convence mucho Minnesota últimamente y tiene un calendario difícil Minnesota por delante también porque hay que tener en cuenta que Minnesota tiene un calendario contra el que todavía juegan contra Boston, contra Sacramento, contra New York Knicks, contra Nets, contra Suns, contra Warriors. Tienen algunos partidos más o menos fáciles también, pero no tantos. El único fácil fácil es contra San Antonio, no le quedan partidos mucho más fáciles y hay que decir también que Oklahoma y New Orleans tienen calendarios muy fáciles, muy fáciles. A Oklahoma le queda Detroit, le queda uno contra San Antonio, le queda Hornets, le quedan partidos fáciles y a New Orleans le quedan dos contra Houston, uno contra San Antonio también, uno contra Hornets, dos contra Blazers que viene bastante mal últimamente. La verdad es que los dos tienen calendarios muy sencillos, muy sencillos. yo creo que en algún momento los van a pasar porque no me está convenciendo. Es un equipo raro Minnesota, a veces gana, a veces no tanto, es un equipo además Minnesota que habitualmente se hace medio fuerte contra equipos fuertes y contra equipos débiles pierde, es curiosísimo. Fíjense ustedes, Minnesota tiene récord de 16-18 contra equipos de más de 50% y de 18-16 contra equipos de menos de 50%. Es obvio que el récord contra equipos mejores es peor que el contra equipos peores, pero por muy poquito la verdad, por muy muy poquito. Es muy raro la verdad este equipo de Minnesota. Entonces, es como que me deja alguna duda. A Wario le pasa un poquito lo mismo, le pasa un peligro lo mismo. La verdad es como que da igual contra quien juegue, dependen de ellos. Pero, qué sé yo, no sé, Wario me genera un poco aunque sea más de confianza que este equipo de Minnesota que la verdad que viene también de perder varios partidos y que no sé, no lo veo muy bien. Y por el contrario, por el contrario, Oklahoma y Pelicans son dos equipos que contra equipos flojos se hacen fuertes. Oklahoma tiene récord de 17-10 contra equipos flojos y Pelicans tiene récord de 18-11 contra equipos flojos. Entonces, creo que van a subir un poco. Creo que van a subir un poco y no me sorprendería para nada que terminen la temporada algo así. Algo así no me sorprendería para nada y ver a Minnesota afuera la verdad no me sorprendería para nada tampoco. Esto ya, esto sí, yo hasta acá puedo razonarlo más o menos y ver esto ya es corazonada total. O sea, Warriors, lo que sea del octavo para atrás es todo, todo, tiro, tiro al blanco, digamos, porque no hay nada muy establecido, no hay nada muy claro. Como pasa cualquier cosa, son todos equipos super irregulares. En el oeste son todos equipos super irregulares. La verdad que del quinto para atrás son todos equipos super irregulares. Fíjense cómo será la cosa que el Lakers, que el Lakers con el récord que lleva y todo, que sigue teniendo récord negativo, se ha convertido en el equipo más regular del oeste en estas posiciones. ¿Cómo estarán los demás para que el Lakers sea el equipo más sólido? Que además Lakers es un equipo casi que nuevo porque llegaron un montón de jugadores últimamente. Fíjense cómo estará el resto. La verdad que es muy curioso todo, es muy raro de contemplar esto. Pero yo si tuviera que apostar a día de hoy, más o menos este es el panorama que veo. Es muy cambiante todo y capaz que la semana que viene cambiamos un poco todo otra vez. La verdad que es compleja la situación. Pero este es medio el panorama que yo vería o vislumbraría a día de hoy. Sinceramente es esto lo que a mí me da la sensación. De parte del oeste que nos quedamos por allí medio cortitos y por terminar de cerrar esto y de llenar esto. A ver, la situación es la siguiente. Nos falta el 9, 10, 11 y 12. Si vemos calendarios, Chicago tiene un calendario más o menos. Indiana tiene un calendario un poquito más fácil, llegado el caso. Pero los de arriba, Toronto tiene el calendario más difícil de toda, de, perdón, de todo el este, de toda la conferencia este. Iba a decir, bien digo. Toronto tiene el calendario más difícil de toda la conferencia este. Y por otro lado, el otro que anda ahí que es Washington, ¿dónde está? Washington está 14, digamos. Está por aquí. Washington anda por ahí en la vuelta. La verdad que es difícil hacer futurología aquí, ¿no? El tema es que están todos súper apretados porque viene Toronto a 17 partidos de líder, 17,5 Wizard, 18 Chicago. Están todos a un partido. Todos a un partido. Vamos a ver los calendarios de manera más cercana, digamos. Chicago tiene partidos contra Vox, un par contra Philadelphia, uno contra Grizzlies, uno contra Sacramento, tienen contra Miami, contra Clippers, y tienen partidos, no tienen calendario tan fácil Chicago, porque tiene dos contra Lakers, por ejemplo, pero Lakers viene bastante bien, no viene tan mal. O sea, está claro que el Chicago le puede ganar los dos partidos a los Lakers, pero también es probable que los pierda los dos, o sea, no está tan sencillo. Tiene tres partidos fáciles nomás. Respecto al equipo de Wizards, por ejemplo, que tiene tres partidos fáciles también, el tema es que Toronto está muy mal. Yo a Toronto lo veo muy mal, a Toronto lo veo muy mal, yo a Toronto lo voy a poner medio por debajo. E Indiana tiene un calendario más o menos también, Indiana tiene tres partidos contra Detroit, tres partidos contra Detroit tiene, y uno contra Toronto. Es curioso el calendario de Indiana, es muy curioso el calendario de Indiana, tiene dos partidos contra Knicks, que es un equipo que hay que ver cómo te toma, pero puede andar mejor, puede andar peor. El calendario de Indiana no está mal, no está nada mal el calendario de Indiana. A ver, me la voy a jugar, yo creo que Washington va a quedar noveno, por más que esté mal, yo creo que tiene un calendario medio accesible, fíjense ustedes que Washington tiene, de los calendarios que hay, tiene un partido con Detroit, un partido con Rockets, un partido con San Antonio, y dos partidos contra el equipo de Orlando Magic. Y les queda uno contra Toronto también. Y de los rivales complejos obviamente que están ahí, pero a Washington le tengo un pelín de fe, no me convence. A ver, son cuatro equipos que son cuatro equipos bastante flojos, son cuatro equipos súper mediocres, está claro, que quede clarísimo. Pero bueno, Washington tiene algunos partidos ganables que yo creo que van a ganar, y ahí se van a meter en situación. Me parece que novenos los puedo llegar a ver. Y después, a Toronto lo veo medio fuera, a Toronto lo veo complicadísimo, y entre Peysers y Chicago, acá me genera la duda, ¿no? A mí Halliburton me encanta, me la voy a jugar y voy a decir que Peysers se va a meter décimo, y Chicago once. Me la voy a jugar y voy a poner así. Sé que no es lo que dicta a día de hoy la tabla, porque, bueno, está a un partido entero del décimo el equipo de Indiana. Pero con el calendario que tiene Indiana por delante, yo me la voy a jugar realmente. Y con Halliburton al nivel que está, la verdad es que todo es posible para Indiana. Claramente todo es posible. Vienen bastante bien últimamente además, vienen ganando 5 en los últimos 10, que para estar en esa posición, la verdad que ni tan mal dentro de todo. Para estar 12, fijan ustedes que, bueno, Chicago viene perdiendo más, Washington viene perdiendo más, Toronto está más o menos igual, pero lleva 3 derrotas consecutivas, o sea, es curiosa la situación. Y que reitero también, es un antes y un después de tipo con Halliburton. Si Halliburton se mantiene sano, Indiana, puede quedar hasta noveno quizás. Si Halliburton no está, obviamente la situación es otra. Pero más o menos así, de esta manera contemplaría yo la conferencia este, y de esta manera contemplaría yo el oeste. Carretero, el oeste aquí es como tirar una moneda, está complicadísimo todo. Pero más o menos ahí, creo yo que vería la situación hoy. ¿Quién no hubiera dicho que Lakehouse tenía posibilidad de terminar sexto tan fuertemente? en este último tiempo, ¿no? ¿Quién no se hubiera dicho? Pero la verdad es que Lakehouse ha jugado realmente muy bien y está en muy buena posición a día de hoy, a decir verdad. Así que bueno, así sería más o menos la cuestión para mi gusto en la conferencia oeste y así en el este. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita. Los invito a dejar sus predicciones por allí abajo, que me tiren este y oeste por allí en orden y lo conversamos por allí también a ver qué sucede. Así que bueno, gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!